Bueno, pues regresamos y vámonos con la primera entrevista del día de hoy. Señor, señora, ¿le ha pasado que de repente está en una cita o de repente en una reunión con las amigas, con los amigos y de repente le llega un olor un poquito extraño? Bueno, pues vamos a platicar el día de hoy del mal aliento. Así que bueno, por eso le vamos a dar la bienvenida a la doctora Elia Álvarez que nos vino a platicar de este tema que bueno, a todos en algún momento nos puede llegar a pasar. Así es, buenos días, muy muy buenos días. Sí, efectivamente el mal aliento que de verdad es un asunto vergonzoso, es un asunto que da mucha pena. Es de verdad, creo que no hay nada más que pueda avergonzar a los seres humanos que alguien se acerque y te diga oye, te huele la boca. Ahora bien, ándale, un chiquito, sí, ya sientes como que te están diciendo que te huele mal. Y bueno, lo cierto es que en la mayoría de las veces el ser humano, todos tenemos mal aliento. Pero algo que quiero yo explicarle hoy, señora, por eso estoy aquí, señor, también, es que hay mal aliento que es de manera recurrente, persistente y crónica que ya es una enfermedad. Y eso es lo que ya no es normal. Lo que pasa es que uno se entera de último, ahora sí que es como cuando es la infidelidad, el último que lo está padeciendo es el que de verdad se entera y se da cuenta. Hoy le voy a traer a través de imágenes, porque hay mucho mito también, en cuanto a de dónde viene el mal olor, lo que me comentaba hace unos momentos, que si se hereda, quiénes la padecen más, hombres o mujeres. En realidad todo está científicamente comprobado, lo vamos a ir viendo a través de las imágenes. Pero que no le pase a usted, y si le pasa y siente de verdad que tiene mal olor en las mañanas o un mal sabor, pues pediría al consultorio, ya sabe, 943-4268-943-0151, donde le vamos a dar la propuesta de un tratamiento maravilloso, que definitivamente no es una cura porque no se cura en nada aliento, pero sí tiene un mantenimiento que es necesario hacer cada dos, tres meses, y con eso le va a resolver muchísimo su vida. Vámonos con las imágenes, ¿qué te parece? Ok, vamos. Sí, vamos a ver con los chicos de producción. Vamos a verlas, pero antes yo tengo una duda, Eli. ¿Es normal que en la mañana, en cuanto te levantes, tengas ese aliento de dragón? ¿Es normal? Sí, bueno, ay, de dragón. Así, terrible. Me encantó. Yo digo de león de centenario, pero está bien. Mira, normalmente sí, pero esto es porque, bueno, tuviste ocho horas la boca cerrada, porque casi no hay circulación de saliva, y prácticamente la saliva nos ayuda mucho como a mantener el equilibrio en boca y no proliferen los gases de las bacterias. Entonces, sí es normal tener mal aliento en las mañanas. Lo que no es normal es que vayas, te cepilles los dientes y te siga oliendo a dragón la boca. Ay, no, no, pues... Eso es lo que no es normal. Ok. Entonces, hay mucha gente que normalmente me dice, doctora, de verdad, es que no es que yo sea sucio, no es que yo sea... Me da pena porque así te lo dicen ellos. No es que yo sea cochino ni que yo sea sucio. Hasta 20 veces al día me cepillo los dientes. Entonces, no es de veces, generalmente, y aquí vienen muchos mitos, no son las veces. Vamos a ver de dónde, sino la técnica que haces y qué es lo que comes. Se dice por ahí que el mal aliento te viene del hígado, ¿no has oído? Del estómago. Que está malo del estómago, del hígado, por eso huele así. Ándale. Pues mira, que esto solamente es el 10% de verdad. Todos los problemas que vengan del estómago, del hígado, incluso cáncer en etapas terminales, de pulmones, amígdalas inflamadas, hipertróficas que le llamamos, faringoamigdalitis recurrentes, con cráteres que se llenan de pus, puede originar mal aliento. Pero estamos hablando de enfermedades que son detectables y que aún así sería transitorio que tú tuvieras el mal aliento, no definitivo. O sea, cuando estás enfermo de la garganta, hay grandes probabilidades que tengas aliento de dragón. Totalmente, pero ahí sí, dragonazo puro, ¿eh? Ay, Dios. Porque tienes los cráteres de pus y porque están emanando de las heridas y de la inflamación todo lo que es el exudado de las bacterias. Entonces, la boca huele por el acúmulo, mira, el 90% donde está el problema, Cindy. Si el 10% es solamente boca, perdóname, estómago, es hígado, es de repente porque comes cebolla, fumas un cigarro o tomas vino. El 90% donde está, pues mira, está directamente en la boca. Es por personas que generalmente no se cepillan la lengua. Si te has fijado que la lengua pues tiene una textura como la toalla. Rugosa. Rugosa. Entonces hay que cepillarse la lengua. La gente no se la cepilla. Por encías que se inflaman, encías que sangran, este también ya es un mal indicio. Ya es una, además es una advertencia de que vas a tener mal aliento. Porque generalmente las encías sanas nunca sangran, jamás. En el momento en que está sangrando es porque hay un problema. Y si ese problema se deja avanzar, obviamente va a ocasionar que siga avanzando el problema y se propague por toda la boca. Y tenemos algo que en lugar de gingivitis se llama periodontitis. Que ya es, las fotografías que ustedes están viendo ya las de más abajo, donde la inflamación de verdad hace que la encía se desprenda de los dientes y la comida se empieza a estancar ahí y se pudre y es lo que te da el aliento de dragón. Ahora bien, los famosos flossers, ¿esos son buenos para que no te huela también la boca? Todo lo que te pueda ayudar, todas las herramientas necesarias para que te puedan ayudar a quitarte restos de alimento, obviamente que son buenos. Pero aquí el problema es entender que la gingivitis, bueno, que el mal aliento proviene generalmente en el 98% de la población y ese 98% padece de enfermedades de las encías. Las enfermedades de las encías son un mal que se ha propagado y que no hay manera de cómo solucionar porque la mayoría de las veces es hereditario, Cindy, como tú me lo preguntaste hace unos momentos. Se hereda porque además no tiene cura. Es un problema que es crónico, es degenerativo y que desgraciadamente, pues bueno, mientras se busca la solución hay que ir nosotros ayudándonos con implementos como tú decías y vemos en la foto. Pueden ser los flossers, pueden ser incluso los palillos dentales que hay especiales de látex que se meten entre los dientes y que van a procurar dar masaje a la encía, va a sangrar probablemente, pero eso hace que salga expulsado todo el contenido que está interno de esas bolsas que se forman en las encías y que provocan el aliento de dragón. Entonces ahí es normal que sangre, o sea, es ahí a lo mejor bacterias. Sí, son bacterias y está sangrando definitivamente es el acúmulo de comida que se volvieron ya, ya se descamaron las células y hay mal aliento, incluso esa sangre huele mal. Ok, terrible. Entonces sí es bueno tratar de limpiarse lo mejor posible. ¿Qué te provoca mal aliento transitorio? Mira, a veces puentes que llevan muchos años en boca, que son como este que estoy presentando arriba, que es el antes y el después, y que el diente donde estaba puesta la corona está podrido por los años que ya lleva. Al retirarlo, pues bueno, se supone que se debe de corregir ese mal aliento. Otras veces también es porque tienes caries o porque tienes malposición de dientes y no te puedes cepillar correctamente los mismos. Pero entender básicamente que este mal aliento generalmente lo que uno debe de recurrir siempre es a una buena técnica de cepillado y no es el número de veces, sino cómo lo haces. Y valerte de todas las herramientas posibles para que este mal no se propague. Llega a ser tan crónico que aísla. Vamos a hablar de algo que a mí me gusta más hablar, Cindy. Independientemente del mal aliento, de lo que provoca en sí como salud, no sabes lo terrible que es para una persona porque lo aísla. De repente no tienes pareja, de repente los niños hacen bullying en clase, obviamente. De repente te empiezan a etiquetar como el aliento de dragón, o ahí viene la que le apesta la boca, o al que le apesta la boca. Entonces es terrible estar tratando de quedar bien con tanta gente que ya etiquetó, pero no está etiquetado por mala onda, sino porque ciertamente tienes un problema. Y es un problema que yo les quiero decir a todos que en muchos de los casos no tiene solución por sí misma, pero que hay que hacer todo lo posible para tratar de evitar que esto llegue a más, más que nada. Entonces ahí están viendo las fotografías, también dientes que se van manchando, dientes con sarro, dientes que necesitan o que están fracturados más bien y necesitan endodoncia. El nervio se pudre y es esto que se pudre que es lo que hace que huela mal también la boca. Entonces uno sería, lo primero, eliminar las causas que originan ese mal aliento. A lo mejor si fumas, si tomas, si hay problemas incluso físicos, es irlo resolviendo. Número dos, una muy buena higiene en mantenerse, más que nada. Y número tres, estar con esos conocimientos de saber que hay que ir al dentista para que te vayan dando el tratamiento, que vuelvo a repetir, no tiene solución, pero tiene manera de cómo controlarlo. Ahora bien Eli, para los que somos fumadores, que de repente que el cigarrito, un cigarrito al día, otros que se fuman toda una cajetilla diaria, que es malísimo, pero bueno, para los que tienen ese vicio, ¿qué recomiendas para que no tengan la litosis o simplemente un mal aliento? Es que volvemos a lo mismo, podría fumarse un cigarro, dos cigarros, tres cigarros, claro hay tabaco, por ejemplo el puro, que te deja el aliento muy cargado, pero no es mal olor, sí, es olor a tabaco. Lo que pasa es que se combina la periodontitis, además con las personas que fuman, y es lo que hace que haya un verdadero mal olor. Pero en sí, si es el fumador que no lo puede dejar, es cepillarse los dientes y no pasa nada. Ay, bueno, pues un punto muy importante, sobre todo para las relaciones públicas, que bueno, todos, todos en algún momento tenemos que dialogar con otro ser humano, y de repente, bueno, da un poquito de penita decirle a otro, oye, ¿quieres un chiquito? Pero bueno, gracias por venir Eli, al ratito vienes otra vez. Al ratito nos vemos en A Tu Salud, porque hoy vamos a hablar de Tu Pasado Es Perfecto, con el doctor Lauro Suárez. Muy bien, pues aquí te vamos a ver, y mientras tanto vámonos con nuestra segunda entrevista con Isis Amor.